Hola, hola mis amigos, compañeros, Narciso Barrera, Barreras Piches Love, aquí estamos de nuevo presentes, haciendo un pequeño video, no creo que sea muy largo, les doy muchas, de verdad, de corazón, les doy muchas gracias a todos los amigos, me mandan mensajes por muchas formas, textos y todo, y me dicen, ¿cuándo va a ser un video?, ¿qué pasó con esos videos?, necesitamos ver tus videos, quiero ver cómo van tus palomas, perdón, perdón, estoy un poquito, estuve un poquito ocupado a fin de semana, por varias razones en el trabajo, y pues no pude hacer gran cosa, ¿verdad?, pero intenté por ahí, tengo unos pedacitos de video que quería yo hacer hasta el miércoles, pero viendo, viendo que muchos de ustedes me piden, me pedían, o quieren saber cómo van mis palomas, decidí hacer este pequeño video, hoy anoche encesté mis palomitas, las estuve checando, estuve checando, ponían unos anillitos de carrera de chip rings, en algunos, solamente unos cuantos porque no tengo, no tenía muchos, pero ya vienen 40 en camino, ya me los mandaron hoy, este, las palomitas, gracias a Dios, están saliendo de la muda súper bien, 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 este año no tuvimos ni un solo caso de enfermedad, para nada, gracias a Dios, ni uno, las palomas están 100% sanas, perdimos unos cuantos pichones en el acrenciamiento, porque, pues ya saben que a veces los saco ya grandes, algunos de ellos, porque el gavilano me deja sacarlos temprano, este, y en los entrenamientos perdimos también por ahí, cometí un pequeño error, error, creí yo que iba a estar bien, pero solté las palomas en, no era mucho, eran 40 millas, pero estaba medio feíto, medio, había un poquito de sol, yo dije, mientras haya sol no hay problema, pero cuando venía de regreso, el clima cambió y no había ni una gota de sol, y ahí perdí, perdí como, yo pienso como unas 6, 7 palomas tal vez, algunas, perdí un montón, pero algunas regresaron al otro día, regresaron al 2, 3 días y han estado regresando, verdad, hoy incluso llegó una, la 49, llegó una hoy, este, ese ratito la encontré en la mitad de la yarda, andaba picando por ahí, ya la levantamos, ya la metimos en una jaulita, le dimos de comer y le dimos a, no la mediqué, le dimos probióticos y vitaminas para que se recupere, porque está media flaca, y así han regresado, este, luego cometí un súper error, tonto de mí, cuando regresaron las palomas, por flojo, qué sé yo, no las marqué, tenía que haberlas marcado, cuáles fueron las que llegaron bien y cuáles llegaron súper atrasadas, y no las marqué, entonces cuando tuve que dar carretera de nuevo, ahí fue el error, ahí las tuve que mandar todas porque yo no sabía quién, quién era quién, y también ahí volví a perder, este, o a reperder algunas, verdad, una que otra, tonto, pero ni modo, así, así es, eso, eso pasa por, a veces por, por, por hacer un poquito flojo, pero en fin, entonces, pero de ahí en fuera, todos los que han quedado, gracias a Dios, no, no ha habido problema, tengo por lo menos, por lo menos, bien, 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 sin ningún solo problema, 29, 29 que, que son los con los que estoy trabajando, ahí tengo 8 que van a ir a una carrera de dinero, entonces yo no los quiero competir en las primeras carreras, sino hasta que entren hasta la cuarta, más o menos, este, y las demás iban a ir a la, a la carrerita, este año, eh, me cambiaron la posición en la, en las sueltas, antes la, la primera carrera era de 100 millas, y se volaban, para mí eran 140, 139.9 millas, ahora se eliminó esa de 100 millas, van a ser, eh, 150, para mí van a ser 174 millas, entonces está más difícil, está canijo, pero, pero, esperemos lograr que, que lleguen bien, este fin de semana pasado estuvo horrible, llueve, 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 ahorita está lloviendo, miren, está aquí un tormentón, lloviendo, estoy esperando a mi hijo, tengo que robar la cola para ir atrás a mi hijo, eh, entonces, hoy en la mañana, había chancecito, estaba medio feo, medio sí, medio no, no estaba seguro, iba como a las 20 millas, y estaba todo horrible, y yo hablando con un gringo, y me dice, aguanta, estoy checando el clima, dijo, se va a poner bien, aguanta, aguanta, espérate, se seguí manejando, seguí manejando, y la solté de 45 millas, gracias a Dios, perfecto, y cuando llegué a la casa, ya estaban las palomas ahí, eh, que se quedaron volando un rato, verdad, no sé exactamente a qué hora llegaron, pero las vi que andaban ya ahí, y volaron un rato, y ya llegué, bajé las cestas, y las metí, verdad, entonces, lo hicieron bien, y eso es, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo, les voy a dejar, eh, lo que, la encestadita que hice anoche, las, eh, poquito que tengo de ahí, anoche, la pequeña suelta que hice en la mañana, y es todo lo que tengo por el momento, estoy, estoy muy contento, eh, si saben, se dividió, se dividió el combine, se le cambió el nombre al combine, antes era Friendly Flyer Combine, ahora se tuvo que cambiar, ahora es Longleaf Pine, Longleaf Pine, eh, combine, ¿por qué se cambió el nombre? Porque ahora, con las nuevas, eh, tecnología, o las cosas nuevas que están sucediendo, eh, entramos aquí a la federación, a la AU, a la American Union, y, y se hacen diferentes cosas, ahora, antes, había gente, las secretarios eran los que tenían que hacer todo el cálculo de, de, de las carreras, ahora, al parecer, ya no, al parecer, solamente se manda a una base, y el AU es el que hace todo eso, o sea, una información va a ser diferente, no estoy 100% seguro cómo es la cosa, porque no lo he leído bien, o me he empapado en eso, pero es algo así, el AU se va a encargar, y tus resultados automáticamente van a salir en la base de datos de la AU, puedes buscar en internet, ahí van a salir tus datos, eh, cómo lo has hecho, entre 25 palomares, 50 palomares, 100 palomares, quién fue el campeón, quién esto, quién lo otro, puedes ver resultados, este, más fácilmente, entonces, para poder entrar a, a ese sistema nuevo, se tuvo que cambiar el nombre, y así fue ahora, este, Longleaf, Longleaf Pine, y, pues, estamos, hay que, hay que, hay que, este, también nosotros actualizarnos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, de este lado, vamos a volar solo 30 palomares, 31 palomares, de 25 palomas cada uno, no está tan peor, eh, quedó otros tres palomares de hacia el, hacia el oeste, van a volar separados, que creo yo que vuelan ellos, van a volar con otro combine, no estoy seguro cómo es la cosa, pero van a volar con otro combine de aquel lado, las cosas están pasando, pero, pero en fin, mientras esto siga vivo, sigamos volando, y sigan todo, todo bien, yo, por desgracia, mi trabajo me, me consume muchísimo, me es muy difícil, pero hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y quisiera entrenar mucho mejor, meterles carretera, y meter, entrenar esto, y el otro, no puedo, desgraciadamente, por desgracia, pero, hacemos lo que podemos, y nos divertimos, ¿ok? Nos vemos pronto, de verdad, muchas gracias de nuevo, muchas, muchas gracias por su apoyo, por, por todo lo que hacen, por, por mí, por mi canal, ¿ok? Ay, Dios me lo bendiga, muchote, y nos vemos pronto, bye, bye. Hola, mis amigos, buenas noches, bueno, ya son noches, gracias a Barrera, por el Pitches Love, aquí estamos necesitando las palomitas, para darles una trayecta mañana, este fin de semana, todo el fin de semana, la semana pasada, nos tocó feo, estuvo lloviendo, todo el fin de semana, había planes de llevar las palomas arriba de 100 millas, pero, por desgracia, no se pudo, entonces, mañana va a estar, creo, va a estar un poquito, más o menos, limpio un poquito en la mañana, yo voy a intentar, si hay oportunidad, les voy a dar un poquito, lo que sea, ahí veré, yo veré, este, cómo, cómo, cómo está la, el clima, y ahí veremos cuánto les damos, por el pronto, tengo planes de darles por menos 30 millas, pero si el clima nos deja, les damos más, miren, les muestro mis pichones, cómo están ya, cómo están, ya ves que los diseñé, miren ahora, miren, este es de la primera ronda, este es el número 10, miren más, perfectos ya, ya están, bien cerositos, bien, bien, color bonito, un poquito más bonito, miren, miren más, qué bonitos, muy, muy, muy chulos, muy chulos, le acabo de poner su chip ring, su anillo de carrera, no se los había puesto, no había puesto nada, solo unos cuantos, no tengo todos, ya ordené, van a llegar, como el miércoles llegan los otros anillos, porque no tenía, pero miren, qué bonitos están ya, qué bonitos están, están este, miren, aquí los maestro, acá algo, vamos a cambiar, ven, ven, mamá, ven, ven tú, ven, mamá, ven, esto, quién eres tú, esta es la 81, no tengo 81, ¿verdad que no? no, 73, no, ya no tengo anillo para ella, pero miren, igual, esa membrita, pero igual, miren, qué bonita están ya, bien cerositos, bien bonitos, bien bonitos, comieron tarde, porque llovió muy fuerte hoy en la mañana, llovió muy duro, y cuando llegué del trabajo, este, llegué del trabajo, la saqué a volar, ya en la tardecilla, como a las 4, estaba algo caliente, pero como quiera la saqué, porque iba a llover de nuevo, y les di una, una, una espungadita, y volaron, volaron un buen ratillo, como 45 minutos, como todo digo, estaba caliente, pero este, está muy bien todo, muy bien, muy bien, este camarada, este qué número es, qué número es mi rey, está chiquito, 127, oh, este, este, este llegó, este se perdió, este se perdió, este, en una de las carreras, en una de las entrenamientos que hice, de 40 y algo de millas, pero estaba oscuro, estaba feo, y este fue uno de los que se perdió, pero regresó, lo vamos a, a darle mañana, le vamos a dar carretería, está bien, súper tragado, miren nomás, bien, súper tragado, también acá tengo otra, que también regresó, también de la nube de las que se perdieron, a este no le voy a dar carretera, ella no, está, está mal, está flaca, está toda esqueletuda, ella es la qué, a ver mamá, la 11, 11, de las primeritas, pero se perdió la tonta, pero regresó, miren, regresó la camisa, pero ella no le va a pasar carretera, ella se queda, ella se queda aquí, ajá, pero, miren, espérenme, 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 ven campeón, ven campeón, es uno de los chiquitos, uno de los chiquitillos, pero también ya está, ya, le falta una, cualquier cosita, cualquier cosita, a este camarada, miren, es hijo del macho negro, del bamba negra, ajá, con Wick, take care, está, estoy muy contento con él, muy contento, me ha, me ha jalado muy bien, muy, muy bien, tampoco tiene chip ring, ¿verdad que no? no, todavía no, 95, él todavía no, y les voy a enseñar un palomito, ¿qué es? ¿qué, qué, 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 qué es esta, la camambale, camambale, todo, este, este me lo mandaron de Michigan, pero es de, de las palomas de Mr. Sam Parson también, de una hembrita wii, que yo compré, y este, y un machito también, y se lo pasé acá a este camarada, y él me lo mandó, viene de Michigan, también, muy bien animalito, me mandó varios, por desgracia se perdieron, perdieron, solo él sobrevivió, pero él siempre ha sido muy ordenadito, muy ordenadito, miren, qué bonito, creo que es hembra, no estoy seguro, pero creo que es hembra, ahora tiene sus palitas tostadas, miren, las últimas tres que te dan a las tiras, va en las siete, ¿no? a ver, tres, seis, tres, seis, siete, ajá, a las siete va, se ven la otra la diferencia de las galitas tostaditas, está chulito, bien chulito, está haciendo muy bien, este va a volar por dinero, este va a ir a una carrera de dinero, a ver cómo va, ¿verdad campeón? ese, y así, esas son mis, mis palomitas, que tenemos, acá está otra, esta no sé ni seguro, ni si es macho o es hembra, la verdad, parece hembra, pero a veces la veo que anda cerroneándose como macho, pero a mí se pasa que va a ser hembra, una Wixion, miren, él no pesa nadita, 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 miren, muy bonita el animalito, muy bonita, no sé por qué esta me llama, me gusta mucho, mucho, su hermano, es un hermano, él es un poquito diferente, a ver camarada, a ver, ven broda, miren, este, este es un poquito diferente, ajá, él tiene las puntas más puntiaguditas, ajá, igual, igual, flaquito, delgadito, no pesa nada, miren, pero miren cómo está de ventilado, un poquito diferente, bien balanceadito, bien, pero igual, este es el machito, tiene abusado, mucha, mucha pluma, no pesa nada, 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 no es grande, para nada, más bien es como medianito, bien, machito, 30, él ya 3, ya 3, chip ring, él se alcanzó su anillo ya, y así, ustedes son mis, mis palomitas, andamos dándoles una revisadita, poniéndoles sus, sus anillitos, 126, tú no, tú no tienes anillo todavía, ¿quién sos? ¿quién sos? ¿quién sos? 16, este sí tiene anillo, 13, 16, este sí tiene anillo, espérame, en el segundo, déjenselos, les quito la, la marquita, para que no me revolverme, porque, la vez pasada, que se me perdieron algunos, no los marqué, y, y por lo mismo que no los marqué, volví a perder otra vez, los mismos, porque los me llevé a carretera, pero no sabía yo cuáles eran, ¿verdad? por tonto, por no verlos, no verlos marcados, chulo, 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 chulo de bonito, chulo de bonito, miren nomás, miren nomás, ¿qué será este? ¿quién será? oh, este es un juven, este es un juven, es el número 100, es un machito juven, miren, qué bonito está, ¿eh? ¿vienes color? bien brilloso, 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 miren, chulata, chulada, es un juvencito, un juvencito, a ver este, este, este no, shoot, este tiene chip ring, este se lo pongo de una vez, debe ser este, yes, 24, ahorita se lo muestro, qué chulada, chulada de chuladas, este también va a volar por dinero, es el 24, 24, pero miren, miren esto, ¿quién es mi paloma mensajera? miren lo que es una paloma mensajera, este es un macho, un macho different, con Jenset, esta cosa me ha funcionado mucho, 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 este es su hermana, su hermana es, déjeme ver, déjeme ver cómo está la cosa, no, es su tía, su tía Priya, no, no Priya, no Priya viene siendo su abuela, no, 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 la cual, 48, una hembrita que, la 48, la 69, increíbles animales para mí, y volví a hacer esa cruza, Jensen, con Deep Red, miren, miren más que animal, sí, algo hermoso, miren, ¿quién dice que se necesita un pincel para hacer arte, miren que es color hermoso, ya es bien chulo, un cuerpo asasazo, hermoso, miren, buen, buen cuerpo, buen cuerpo, es de mediano a grande, está perfecto el animal, perfecto, perfecto, súper bien, necesito el, ando buscando a la 13, más que eres tú, no, no, este 121, la 13, no es la 13, no, a ver, sí, pero es la 3, ya tengo un anillo para la 13, que no me gusta, porque siento que está, está algo pesado, o es de 16, acá hay, antes de la 13, ya se lo puse, no tenía uno de 13, eres 13 mi amor, a ver, sí, no tiene un 13, acá hay, que hice, aquí le puse el 13, 16, oh oh, ya por ahí me equivoqué, creí que traía el 13, pero al parecer no, debería de ver, no sé qué hice, no sé quién le metí el anillo, no creo, no creo dibujarme, pero ahí está, esta es la 3, bonita también, esta es de otro colorcito, esta es joven, de las mugrosas, de las mugrositas, esta no es, esta no es azul clarita, azul múrita, y eso mis pichones, vamos a ver mañana, a ver cómo nos va, cómo nos va en la carrera, les digo, no hay, no ha habido chance de entrenar mucho, y mañana voy a intentar darles a ver lo que pueda, el, el miércoles, primero Dios, primero Dios, si no me falla, los llevo a 75, 80 millas, el miércoles, y el domingo van a volar 174 millas, no como carrera, solo entrenamiento, voy a visitar un club, voy a ir a un club, ahí les voy a enseñar el video, voy a visitar un club, a dejar las palomas, ellos se las van a llevar las palomas, las van a arrastrar, digamos, se las van a llevar, pero no van a competir como carrera, solo se las van a llevar, y las van a soltar después de la carrera de ellos, a 174 millas, a ver como nos va, yo intento ponerlas, están muy sanas, están super bien, ni una sola enferma, que se las ha ido, se me ha probado, ni una sola, muy muy bien, estoy contento por esa parte, pero, a ver, a ver como nos va, va mis hermanitos, los veo, tal vez mañana, sigamos, buenas noches, bye, bye, y y y y y y y y y Gracias por ver el video.